Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta última actividad online de la División de Filosofía del Centro de Investigación Social Avanzada, la última de este año 2020. Les saluda José Miguel Ángeles de León, coordinador de esta división. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles el panel Fenomenología y Acontecimiento Cristiano, del aparecer ante la conciencia al hecho de la fe. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen y les agradezco de antemano su disponibilidad en este panel los doctores Rocco Butiglione, Stefano Santacilia, Eduardo González Di Pierro y Rodrigo Guerra. Hago una breve presentación del evento. Desde sus orígenes, la fenomenología ha estado fuertemente ligada al cristianismo. Si bien la fenomenología en sí misma no es una filosofía cristiana, si es una filosofía que propicia un fecundo diálogo y encuentro entre la fe y la razón. La fenomenología, al rechazar los prejuicios y al recuperar la objetividad desde la experiencia humana concreta como método filosófico, ha abierto caminos prolíficos para la consecución y descripciones racionales, inteligibles e intersubjetivas de la vivencia cristiana. En este evento, nuestros panelistas discurrirán en torno a aquello que hoy tiene que decir la fenomenología como método filosófico de cara a la vivencia cristiana. Les comento brevemente cuál va a ser la dinámica de este panel. Cada uno de nuestros cuatro participantes tendrá 15 minutos para exponer su conferencia. Posteriormente tendremos 15 minutos para que ellos dialoguen y para terminar tendremos otros 15 minutos para responder preguntas del público. El orden de participación será el siguiente. Vamos a comenzar con el doctor Rocco Butiglione, posteriormente participará el doctor Estefano Santacilia, después el doctor Eduardo González Di Pierro y cerraremos con la participación del doctor Rodrigo Guerra. Entonces, sin más preámbulo, y agradeciéndoles su presencia a ustedes espectadores del CISAP y a nuestros panelistas que cordialmente aceptaron esta invitación, presento a nuestro primer participante que es el doctor Rocco Butiglione. El doctor Rocco Butiglione estudió Derecho en la Sapienza de Roma, donde fue alumno de Augusto del Noche. Ha sido profesor de filosofía política en la Universidad de Teramo y en la Universidad Libre de San Pío V de Roma. En 1986 fundó la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein, en la que enseñó filosofía, ética social, economía y política y de la que fue vicerector. Desde el año 1994 es miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y en ese mismo año recibió un título honorario en filosofía de la Universidad Católica Juan Pablo II en Lublin. También es miembro del Comité Científico de la Fundación Juan Pablo II para la Doctrina Social de la Iglesia y es el principal experto en el estudio del Realismo Fenomenológico de Carol Boitiglione y asimismo es un gran conocedor de la filosofía de Dietrich von Hildebrand. Entre sus obras filosóficas menciono brevemente algunas. El pensamiento de Carol Boitiglione de 1982, La crisis de la moral de 1991 y Sobre la verdad subjetiva existe una alternativa al artismo y el escepticismo del año dos mil diecisiete. Muchísimas gracias doctor Boitiglione por haber aceptado esta invitación por parte del CISA. Tiene cerrado su micrófono doctor Boitiglione. Agradezco muchísimo la invitación y también la presentación. Solo tengo que hacer una pequeña corrección. No estoy tan seguro de ser el máximo experto sobre el pensamiento de Carol Boitiglione, porque mi amigo Rodrigo Guerra creo que es más joven, tiene más energía y quizá que sea él el punto de referencia para hacer esos estudios. Pero yo lo he dicho cuando Rodrigo Guerra. Como Uster ya dijo, la fenomenología nace cercana de los católicos. Algunos de los discípulos de Uster eran católicos. Dietrich von Hildebrand, Erich Stein, Max Scheller, al menos por una parte de su vida. Otros eran cristianos como Adolf Reiner. Pero no es tanto eso el canal a través del cual se difundió el pensamiento fenomenológico entre los católicos. Yo quería tirar la atención sobre otro fenomenólogo que fue Paul Ludwig Landsberg. Landsberg tuvo que dejar a Alemania por causa del nacionalsocialismo. Él era de orígenes judíos y se fue a Francia y entró en el círculo de los amigos de Emmanuel Mounier, de la revista Esprit. Y por otro lado, ese círculo era participado por algunos belgas cerca de lo que será después el cardinal Cardani, el fundador de la Jeunesse Aurier-Cretien. Y yo creo que hay muchos elementos fenomenológicos en el método de la Joc. En un cierto sentido, es un método fenomenológico y de la Joc de Carden se difundió muchísimo en el mundo católico, francés, italiano, latinoamericano. Llegó también a Argentina y llegó también a Jorge Mario Bergoglio. Porque cuando Jorge Mario Bergoglio, perdón, cuando Papa Francisco utiliza en sus documentos el método del ver, juzgar, agir. Eso es el método de Carden. ¿Qué tiene de fenomenológico este método? Iniciamos con él. Muchas veces no se entiende. Sin un poco de fenomenología no se entiende bien el método. ¿Qué es la fenomenología de Carden? Ver. ¿Qué significa ver? Parece ser una cosa simple y no lo es. Porque cada uno de nosotros vive en este mundo con la testa llena de ideas que entraron en la cabeza, con la cabeza llena de ideas que entraron a través de la televisión, de la parroquia, de la familia, de la gente con quien hemos hablado, de internet. Y cuando te preguntas qué opinas de eso, tú dices lo que has leído, lo que has escuchado, las primeras cosas que te vienen en la cabeza. ¿Y eso es realmente lo que tú piensas? Pensar es un ejercicio un poco más diferente, un poco más difícil. Para pensar propiamente es necesario poner entre paréntesis todo lo que yo pienso de pensar, todo lo que yo creo de pensar, todo lo que yo opino de pensar, para preguntarme, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé por experiencia directa? Yo sé que, bueno, que tengo algunos amigos que me quieren. ¿Por qué? Porque no sé, porque he tenido experiencia de eso. Yo sé que mi mujer me ama. ¿Por qué? Porque, bueno, porque lo he visto con los ojos del corazón y de la mente. Hay cosas que nosotros sabemos y cosas que nosotros opinamos. Ese es el descubrimiento, en verdad, de un principio fundamental de Platón, la distinción entre la episteme, el saber, y la doxa, la opinión. Tenemos la cabeza llena de opiniones y no sabemos lo que pensamos. Y muchas veces la gente realmente no sabe lo que piensa y vive sin pensar. Es ser gregarios. Vive caminando en caminos que otros deciden y le dan la impresión que lo están escogiendo ellos con su libertad. Y la libertad no se compromete en nada. Y podemos salir de esta vida sin nunca haber vivido realmente un acto plenamente humano. Hay una página terrible en la Divina Comedia de Dante, donde se ven todos los ignavos. Los ignavos son los que vivieron sin nunca vivir un acto realmente humano. Porque nunca hicieron realmente yo. ¿Qué pienso? Yo. La fenomenología es un método que nos ayuda a pensar, a poner entre paréntesis todo lo que no conocemos por experiencias directas. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Porque parece que la metodología tradicional de introducción al cristianismo era más bien una metodología metafísica. Tenemos la demostración del hecho que existe Dios. Si Dios existe, Dios es nuestro creador. Si es nuestro creador, tiene el derecho de darnos leyes. Tenemos que obedecer a las leyes de Dios y hemos establecido la relación entre el hombre y el absoluto, el hombre y la religión. ¿Se hace así con el método fenomenológico? No. El método fenomenológico no me dice nada sobre Dios. Eso no es totalmente exacto. Hay aplicaciones del método fenomenológico que pueden llegar a decir algo sobre Dios. Hay una mística experiencial, la de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pero en un primer momento, en un método fenomenológico, no me dice nada sobre Dios. Me dice simplemente cómo se hace para pensar. Me ayuda a ver lo que acontece en mi vida y a reflexionar sobre lo que acontece en mi vida. La segunda etapa en este proceso, en el camino, no solo de Carden, el método fue más desarrollado por muchos otros. Yo pienso ahora especialmente a mi grande maestro que fue don Luigi Giussani y don Francesco Venturino. La segunda etapa es la presencia de Cristo en mi vida. ¿Es un hecho? Es decir, hay entre las cosas que yo sé, que yo digo porque la he experimentado. ¿Hay algo como el encuentro con Cristo? ¿Qué es el encuentro con Cristo? El encuentro con Cristo es el encuentro con una realidad que me golpea, me apasiona, me transforma, me cambia. Es un poco como el enamoramiento. Hay una fenomenología del enamoramiento. Wojtyla desarrolló una magnífica fenomenología del enamoramiento en el libro Amor y responsabilidad. Cuando te enamoras, ¿qué pasa? Pasa que el centro emocional de tu vida no está más en ti. Está fuera de ti, en la persona que te hace enamorar. O al menos entre ti y esta persona se crea un mundo emocional que abarca los dos. ¿Pasa en la vida que el descubrimiento de una otra persona sea contemporáneamente el medio a través del cual Dios se hace presente en mi vida? La iglesia nos dice que Jesús tenía amigos y los amigos entraron en la vida de Jesús y los amigos se fueron parte de la vida de Jesús. Jesús. Eso es humano, es muy humano. ¿Por qué? Porque es lo que pasó a nosotros también. Hemos tenido amigos. Los primeros amigos, el papá, la mamá, la mujer, la mujer de que nos hemos enamorado y con que nos hemos casado. Y eso es un acontecimiento que cambia la vida. Hay otros acontecimientos en que pueden cambiar la vida de una manera igualmente profunda. Puede ser aún más profunda. Hay. El encuentro con la comunidad cristiana es un acontecimiento que cambia la vida. Frente a este acontecimiento que pone en crisis todo lo que yo pensaba saber sobre mí mismo, hay un testimonio. Alguien que dice todo eso, esta amistad que te apasiona, tú quieres estar con nosotros, quieres ser como nosotros, quieres ser amigos de nosotros, por supuesto. Nosotros somos tus amigos y somos tus amigos porque hemos hecho la experiencia de la presencia de Cristo entre nosotros. Eso es el acontecimiento que cambia la vida y que moviliza la persona. No es un camino metafísico hasta Dios. Es el camino existencial fenomenológicamente concreto de este encuentro. Y te das cuenta que este encuentro no acontece solo una vez en la vida. Hay momentos muy particulares, no se los recuerda toda la vida, pero te das cuenta que ya lo habías encontrado antes de encontrarlo. Te das cuenta que el amor que estaba en la mirada de tu madre cuando te cuando tú eras niño ya era la presencia de este amor. Porque tu madre se casó con tu padre, se casaron y constituyeron una familia y resistieron a todas las presiones, las tentaciones, las dificultades, los problemas. Hicieron sacrificios para que tú pudieras vivir. Y esa fue la primera. Y lo hicieron porque eran cristianos, porque vivieron la presencia de Cristo en su vida. Y te das cuenta que el amor que tienes para tu mujer nació dentro de eso. Y te das cuenta que es un testimonio de la presencia de Dios en tu vida. Y así hay lo que podemos llamar un cristianismo experiencial. Hacer la experiencia de la presencia de Cristo en la vida. Y cuando uno tiene esta experiencia, el problema filosófico de las pruebas de la existencia de Dios pierde mucho sentido. Porque uno cree fácilmente, dice Pascal, a lo que su corazón desea. El primer problema es, ¿es importante el problema de Dios para mí? ¿Me interesa cambiar algo para mí? Si es importante, si me interesa, si es una opción real en mi existencia, En este caso, tengo una mejor predisposición también para entender los argumentos meramente teoréticos sobre Dios que hay. Pero yo soy italiano, fui político, aún no son más. Y sé que los italianos y los políticos siempre hablan demasiado. No sé cómo estamos con el tiempo. Porque puedo pararme aquí o puedo iniciar otro segundo capítulo. También nos quedan cinco minutos, entonces... Cinco minutos, no un capítulo, pero un parrafo, sí. El segundo parrafo es, cuando tú tienes la capacidad de poner entre paréntesis lo que se dice, Heidegger dice, el man sagt, en alemán es, dicen, no yo, y digo, sino dicen. Y yo repito, cuando lo pones entre paréntesis, tú pierdes una enorme riqueza de información. ¿Por qué? No puedes vivir solo con lo que, de que tienes experiencia directa. La segunda etapa en el proceso es que, a partir de las evidencias lógicas, a partir de las exigencias morales fundamentales que son constitutivas de tu corazón, a partir de eso, y del encuentro con otros, que son una respuesta a esas existencias físicas fundamentales, tú puedes reordenar todo el mundo de la información que tienes. Tienes un criterio crítico para decidir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es interesante y lo que es no interesante. En eso, técnicamente, Disley Fonil de Brande ha hecho un trabajo muy importante con lo que él llama las Bedeutungscategorien, las categorías de significación. Estamos en el mundo, el empirismo es falso, por la simple razón que no podemos basar el saber sobre la observación, porque antes de observar, tenemos que saber qué vale la pena de observar. Si te dicen de describir lo que pasó en la última hora, tú no puedes describir todo lo que pasó, describes solo los acontecimientos significativos. Eso significa que tú ya tienes categorías de significación en ti y organizas la experiencia a través de estas categorías de significación. La segunda etapa en el proceso es regresar a considerar toda la información que hay en el mundo, la que tenías antes y la nueva que puedes encontrar, pero no acríticamente, sino críticamente. Críticamente significa haciendo un paragón entre los que tú sabes ser verdadero porque lo has experimentado directamente y todas las otras cosas. Esto en el proceso de la educación cristiana significa ver que significa que Cristo es el criterio de verdad de todas las cosas. Entender todas las cosas a partir de la experiencia del encuentro con Cristo. Susani hablaba que cuando era muy joven, con un grupo de amigos se ponían el problema. ¿Qué tiene que ver Cristo con la matemática? Parece que no tiene nada que ver, pero tiene. Pero si es interesante, voy a explicarlo en la próxima etapa. Bueno, muchísimas gracias, Rocco. Ahora en la segunda etapa puedes comentarnos esta cuestión. Gracias. Ahora continuamos con el doctor Estefano Santacilia. El doctor Estefano Santacilia es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Napoli y doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y ha cursado su postdoctorado en la Universidad de Calabria, en Italia, en el CSIC de Madrid y en el Instituto de Filología de la UNAM, en el Seminario de Hermenéutica. Ha realizado varias estancias de investigación en universidades de México y España. Ha sido profesor visitante en el Seminario de Hermenéutica de Investigaciones Filológicas, donde colaboró con el doctor Mauricio Beuchot y ha publicado tres libros de autoría y varios artículos en revistas nacionales e internacionales y coeditado cinco publicaciones. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. San Luis Potosí en España, en México. ¿Perdón? No, 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 no entendí. ¿San Luis Potosí en México? Sí. ¿O en España? ¿En México? En México, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Claramente también mi intervención por el tiempo que hay va a ser más una introducción, o sea, una provocación o, si se puede leer así, una invitación, ¿no? Y para dejar a lo mejor un poco de curiosidad para el debate. Sobre la cuestión, ¿no? Pues de la fenomenología, el acontecimiento cristiano, y a la presencia también precisamente del profesor Rocco Butillón y del querido colega y profesor Eduardo González de Piero Yomas, me dedicaría a una reflexión de tipo general. ¿Por qué esta cuestión puede ser leída, digamos, desde el punto de vista de la fenomenología, a partir de una, o mejor dicho, colocándola dentro de un marco más amplio y general, que es el de la, digamos, reflexión de corte fenomenológico sobre la religión, o mejor dicho, sería, pues, la vivencia religiosa. Y, o, pues, puede ser leída, pues, precisamente a través de los autores de, o unos autores de la fenomenología, los cuales, o, digamos, han analizado la cuestión del cristianismo como una posibilidad, y sí, en esto hay varios autores, como el mismo Boetiwa, como una posibilidad, claro, no significa reducirla a la igualdad con todos los otros experiencias, pero como una posibilidad dentro del marco de la religión. Pero, pues, quería hacer esta diferencia porque hay también autores como Michel Larri, que en cambio la lee como la posibilidad, pero en este caso, según, podríamos decir, según una, entre comillas, acusación, ¿no?, que el mismo Schiller, en su texto sobre lo eterno, ¿no?, por la dimensión de lo eterno en el hombre, afirma, es, pues, es una lectura como la posibilidad que casi parece absorber, ¿no?, pues, el acontecimiento cristiano dentro de la misma lectura fenomenológica. Pero, pues, dejando de lado esto, pues, que a lo mejor podrá ser tratado sucesivamente, más me interesa, en cambio, pues, remontar a la cuestión de la fenomenología de la vivencia religiosa, ¿no?, donde se coloca, pues, la cuestión del acontecimiento cristiano, de alguna manera. Y, pues, esto abre toda una cuestión, toda una problemática con respecto de la relación fenomenología y religión. Sabemos que a lo largo de la historia, esto es un, algo que en mi opinión hay que aclarar, porque muchas veces pasa que el que se está acercando, ¿no?, a la cuestión de la relación entre fenomenología y religión, se encuentre con autores de suma importancia, como, por ejemplo, Van der Leu. Y su fenomenología de la religión, pero no es el único. En los cuales la fenomenología de la religión está entendida, queda entendida como una descripción, simple descripción de las dinámicas de las diferentes experiencias religiosas. Si por un lado es así, pues, yo creo que, en cambio, la cuestión importante esté precisamente en una atención fenomenológica a la experiencia religiosa, ¿no?, que, digamos, en un lenguaje más técnico, tendría que ser definida como vivencia religiosa. ¿Por qué digo esto? Porque si queremos buscar la importancia que puede tener el acontecimiento cristiano o la cuestión de la creencia religiosa, en el sentido de una experiencia capaz de orientar la existencia, ¿no?, como se decía también antes, pero con respecto al encuentro, ¿no?, pues, con la figura de Cristo, pues ahí hay que buscar precisamente el valor de esta experiencia que, en este caso, sí puede ser objeto de la reflexión fenomenológica. Pero, siendo esto, pues, ya engendra un, digamos, un problema inicial. Un problema no está entendiendo algo meramente negativo, sino un asunto que hay que tomar en consideración, pues, para ver cómo se va delineando, pues, esta cuestión. Si hablamos de fenomenología, no podemos no considerar, pues, cómo se engendra, ¿no?, pues, el planteamiento fenomenológico. No quiero entrar aquí en cuestiones técnicas, ¿no?, o con referencia a unos autores, entrar dentro del mero análisis fenomenológico que ellos desarrollan. Pero, sin duda, no se puede simplemente, si queremos hablar de una fenomenología de la experiencia religiosa, no se puede simplemente saltar, ¿no?, pues, lo que es la constitución del método fenomenológico, que luego se puede aceptar en, permítame decir así, en las variantes, ¿no?, que más nos convencen o nos parecen funcionar, entre comillas, pues, lo digo. Pero, pues, esto significa reconsiderar la cuestión de la fenomenología userleana y su gestación, ¿no?, pues, y cómo se da. O sea, podemos analizarlo desde el punto de vista de otros fenomenólogos, pero el punto que se pondrá siempre, la cuestión que siempre quedará en la mesa es cómo estamos haciendo fenomenología, ¿no?, en este caso, porque, digamos, que es precisamente una doble provocación, si hablamos de una fenomenología del acontecimiento religioso, porque es una provocación, digamos, del dato religioso en cuanto busca o apela a una forma de manifestación, pues, también es una provocación desde la fenomenología que precisamente trata de desarrollarse precisamente como estudios de la manifestación, ¿no?, pues, de cómo se manifiesta lo que hay. Entonces, en este sentido, yo considero que la reflexión, ¿no?, sobre la vivencia religiosa, y esto ya a partir de autores, digamos, de la, podemos decir, de la primera temporada, ¿no?, como también en Schiller y, o, pues, Reinhardt, en formas diferentes y con muchas variaciones y cambios, ¿no?, con respecto a los que hoy en día tratan de ocuparse de este asunto, pues, ya se encontraron con una cuestión fundamental, ¿no?, que tiene que ver con esta forma, ¿no?, de acontecer, ¿no? O sea, pues, lo que a mí me gusta definir, pero que no he inventado yo, ¿no?, sino el retomado de varios autores, el lema o la definición de estatuto problemático del fenómeno, ¿no? Ya, pues, se empieza a poner un problema que es, si lo quisiéramos resumir, ¿no?, en una afirmación, de vez en cuando miro, digamos, el reloj para no extenderme demasiado, es la, del problema de si, pues, esta vivencia, la que llamamos experiencia religiosa, implica una relación con algo que estamos definiendo como absoluto, ¿de qué manera, pues, cómo se vincula todo esto con la reducción de toda la trascendencia, la emanencia de la conciencia? O sea, ¿cómo, qué, cómo se relaciona? ¿De qué forma hay esta posibilidad? Estas son las preguntas que yo creo que una fenomenología de este tipo tiene que asumir como retos y que pueden ser analizadas en los diferentes autores, pero que tiene que asumir como retos porque efectivamente quiere poner un problema ya no sólo como, permítame decirlo de la manera más corriente, puedo decir peor, ¿no?, que no sólo como una cuestión de elección subjetiva. Si no, y de hecho hay un autor, un autor italiano, no es el único, pero me gustó el, como lo dice en su texto, que Stefano Bancalari, que analiza precisamente la posibilidad de una fenomenología de la religión, me afirma si el problema deja de ser el de la existencia de Dios, porque pues está entre paréntesis, como todas las existencias, pero pues sí sigue siendo lo de entender si pues esta vivencia es algo pues meramente relacionado con un sujeto o si le toca la conciencia de manera fundamental, podemos decir así. Y desde este punto de vista, pues entonces el problema, yo creo de que el mismo acontecimiento cristiano es que es el problema de la fe y que es el problema que, digamos, la fenomenología, una fenomenología de este tipo va heredando desde toda la tradición de una filosofía de la religión que ya se ha, de alguna manera, depurado, ¿no?, de su ser teología natural, es precisamente lo de, lo de una relación entre inmanencia, pues y una trascendencia que claramente no puede ser una trascendencia ingenua, o sea, que salga de un realismo ingenuo, sino que tiene que encontrar otro anclaje, ¿no?, podríamos decir así, dentro, pues, de la conciencia, ¿no?, en este sentido. Este problema es lo que, para dar una referencia al cartel, ¿no?, a las preguntas, perdón, que acompañaban en Facebook, ¿no?, la invitación, que esta es precisamente esta problemática, esta tensión, es la que permite entender por qué una parte de la fenomenología, y en particular, hay que decirlo, de la fenomenología francesa, o sea, de autores franceses, porque tampoco, tampoco toda, todos los autores, todos los fenomenólogos de Francia, ¿no?, pueden ser colocados dentro de este giro, pero ha sido acusada de giro teológico. Si vamos a tomar, a retomar el texto de Dominique Chanicoux, que da, y en realidad, ha dado comienzo, ¿no?, a toda esta polémica, porque ahora, cuando se habla de esto, pues, claramente se está hablando de lo que dice este autor. El autor no es que trate efectivamente de una cuestión teológica, ¿no?, o sea, de Dios, sino, pues, trata de un intento, de unos autores, de ir más allá, o sea, de romper, pues, con una barrera fundamental, que es precisamente la de la instancia de la conciencia trascendental, trascendental, ¿no?, como instancia última en este sentido. Y, pues, yo considero que la cuestión, precisamente, de la vivencia religiosa, se vaya a colocar en este punto, que no impone en el sentido de que, pues, da la razón a un autor o a otro, sino, pues, pone en luz un problema que empieza por, pues, la fe, o sea, algo que remite a una creencia personal, pero que luego se transforma, pues, en, desde el punto de vista filosófico, filosófico en una necesidad de encontrar algo que unos autores, los que se han interesado de esto, van definido como absoluto, y, pues, un absoluto que se vuelve problemático, ¿no?, en contra de, pues, la única donación de sentido que puede venir de la conciencia, o, pues, otros autores han definido como originario, y claramente se abren caminos, en este caso, los diferentes caminos de la fenomenología que el mismo Rikerde amaba definir como herejes, ¿no?, en el sentido de que tienen que traicionar algunos asuntos metodológicos, precisamente, para intentar, pues, proponer otra posibilidad. En este sentido, a mí me parece que la cuestión de la fenomenología sea, bueno, claro, esta es mi perspectiva, sea fundamental, o sea, la perspectiva fenomenológica con todo está, digamos, este problema que lleva consigo, y que más o menos he tratado de describir en su forma general, pero que considero básica, porque si no, el riesgo, por lo menos en mi opinión, es de acabar dentro de un pensamiento de un autor, pero no entender a veces cómo sigue siendo fenomenológico, ¿no? Es el problema a veces que pasa con autores como Levinas, donde te encuentras en unos puntos y la gente dice, ah, bueno, porque es fenomenólogo. Ese es el punto, ¿no? Entonces, donde yo veo que se entrecruzan los caminos de todos estos autores es en el, digamos, nudo problemático que he intentado un poco mostrar y que efectivamente, como, perdón, para retomar lo que estabas diciendo, pues remite a esto, o sea, algo que si se queda simplemente como una experiencia subjetiva que no tiene una fundamentación más profunda, pues claramente se queda como una posibilidad. Pero sabemos muy bien, y esto es un problema, podríamos decir, un problema fundamental para el creyente con el cual tiene que lidiar, pero que toca a su misma manera de hacer filosofía, es precisamente lo de encontrar, como decimos, un anclaje fundamental, porque si se queda simplemente en esto, pues se pierde el valor de absoluto que la misma vivencia religiosa quiere afirmar en algún sentido. He preferido, y con esto voy a cerrar, tratando de quedar en el tiempo, he preferido mantener el discurso general porque pues me interesaba mostrar este asunto sobre el cual estoy trabajando, ¿no? Pues precisamente desde un tiempo, recordando, pero que efectivamente, como el mismo profesor Gutiñones nos recordaba y que con la última provocación, ¿no? Pues sale a la luz que efectivamente autores, ¿no? Que a lo mejor no han sido fenomenólogos y por esto yo digo que la fenomenología de la religión en este sentido va heredando todo el peso, ¿no? del conformarse en la filosofía de la religión, pues ya mostraban este asunto precisamente en la necesidad de vincular, ¿no? Esta dimensión, las dos dimensiones. Autores como Florensky, por ejemplo, pues que sabemos que es un ingeniero, trabaja todas otras cosas y sobre todo se ocupa pues de cuestiones que hoy diríamos de ciencia dura en todas sus reflexiones que podríamos definir filosóficas en algunos puntos teológicas porque también fue sacerdote de la iglesia ortodoxa, pues precisamente todo su trabajo se mueve una atención de este tipo. Yo creo que en este sentido la fenomenología de la religión pues sea precisamente la asunción de este reto. Con esto voy a terminar y les agradezco el espacio concedido. Muchísimas gracias por tu presentación, Estefano. Ahora pasamos con nuestro tercer panelista que es el doctor Eduardo González Di Pierro. El doctor Eduardo González Di Pierro es investigador afiliado de la División de Filosofía del CISAR, es doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, maestro en Filosofía de la Cultura y licenciado en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, donde actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de esta universidad. Además, es miembro ordinario de la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También realiza investigación sobre filosofía de la historia, sus líneas de investigación privilegia en la fenomenología, así como la filosofía en lengua española y la filosofía del derecho. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Kentucky, en las universidades de Nápoles y Calabria en Italia, la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina y fue investigador invitado en los archivos Husserl del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina. También realizó una estancia de investigación en los archivos Patoca del Centro de Estudios Teoréticos de la Academia de Ciencias de la República Checa en Praga y fue becario de la Escuela de Alta Formación y Filosófica del Instituto Luigi Paraison de Turín. Ha publicado los libros de la persona de la historia, Antropología Fenomenológica y Filosofía de la Historia en Edith Stein y también José Gauss Historicismo y Cultura en México. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Eduardo. No, muchísimas gracias a ustedes. Es un privilegio poder estar en esta mesa más ni nada menos con el gran profesor Hugo Mutillón y a quien yo admiro mucho su trabajo. Filosófico y desde luego pues la presencia de mis dos grandísimos amigos y colegas que son Rodrigo Guerra y estamos en Santa Silvia con quien es una amistad ya de hace mucho tiempo y muchos años y gracias por la iniciativa José Miguel me parece que es un tema importante y fundamental. Bueno, dicho lo cual espero que mi tiempo empiece a correr a partir de este momento. Voy a intentar exponer a grandes rasgos una intuición que he venido teniendo de alguna forma a partir de este asunto lo cual me vino muy bien porque quiero someterlo un poco a prueba en este foro y bueno también pido insulgencia por esta razón pero sí, un poco en el esquema que presentaba Estefano voy a intentar mostrar una fenomenología de la experiencia religiosa que aterriza en la particularidad del acontecimiento cristiano o sea y esto lo voy a hacer a través de lo que yo estoy formulando como tres paradigmas sobre la experiencia religiosa desde la fenomenología antes de exponerlos brevísimamente cada uno de ellos expondré también muy brevemente la pertinencia de esta temática para la fenomenología desde su formulación fundacional en CUSA parte de ello muy en general lo hizo ya Estefano entonces voy a ver más esta parte pero luego me voy a valer de tres pensadores que utilizo como referentes de cada paradigma en el caso del primer paradigma que yo he formulado como paradigma laico utilizo a a Jan Patochka el tratado checo así le denomino yo paradigma laico después usaré a Edith Stein como exponente de lo que yo llamo paradigma de conversión y por último mostraré a la filosofía de Michel Andri como paradigma de una fenomenología del cristianismo particularmente de esos tres bueno respecto de lo primero quiero iniciar diciendo que desde luego no es ninguna novedad como se ha dicho y que se ha considerado históricamente que Husser en su proyecto fenomenológico haya excluido a la religión y sus problemas concomitantes primero entre todos el de la existencia de Dios pero no no solamente ese también otros de su horizonte especulativo tampoco es ninguna novedad el que en las últimas décadas ha intentado revertirse justamente dicho prejuicio sobre todo desde la fenomenología misma en particular sí el llamado giro teológico de la fenomenología francesa pero también otros epígonos que justamente trato de poner en juego aquí y claro es verdad que este prejuicio como muchas veces ocurre con Husser se desprende de consideraciones que tienen su origen en Husser mismo pero él mismo era consciente de lo complicado que era tematizar a Dios como objeto de reflexión filosófica sometido particularmente al método de la época y por tanto al ser la idea de Dios el centro de cualquier experiencia religiosa automáticamente se podría pensar que esta experiencia religiosa como tal quedaría excluida también de las preocupaciones de la fenomenología esto no es así lo que quiero decir es que si restringimos a la experiencia religiosa o en todo caso a una religión específica únicamente al problema de Dios entonces desde luego que la fenomenología se puede encontrar con un problema de método y con una especie de límite directo pero claro se trata de una cuestión más amplia porque si Dios en cuanto tal como idea como presencia no se da con evidencia de la conciencia es innegable que la experiencia de la divinidad se da con claridad en distintas manifestaciones expresiones y sobre esto si podemos realizar descripciones fenomenológicas justamente la fenomenología de la la vivencia religiosa como también lo decía Stefano bueno voy a saltar una parte de la consideración que más o menos ha visto porque Stefano lo había planteado muy adecuadamente como el sedimento de toda fenomenología respecto del asunto y lo que voy a hacer es justamente hablar si acaso algunas consideraciones de esta naturaleza las podemos poner en juego cuando dialoguemos quiero explorar muy rápidamente el paradigma laico primero a través de lo que nos dice un importante fenomenólogo que fuera discípulo tanto de Husser como de Heidegger que es Jan Patrochka sobre el cual bueno hay toda una serie de consideraciones que podríamos hacer aquí respecto de su propia vicisitud existencial él es sometido de alguna manera a la brutalidad de las expresiones más radicales del totalitarismo del siglo XX en sus dos manifestaciones más grandes nacionalsocialismo y luego el comunismo y la muerte como producto precisamente de este ejercicio digamos de violencia totalitaria y en la relativamente reciente recuperación en sentido estricto del pensamiento de Jan Patrochka se ha planteado con cierta frecuencia por eso lo utilizo a él aquí el lugar que ocupa la religión en su filosofía en su fenomenología lo digo porque se trata de un pensador checo que digamos nominalmente se decía que se tendría a ser católico pero nosotros sabemos que los checos son uno de los pueblos más irreligiosos del mundo es decir nada comparado con los polacos vecinos que tienen ahí y el resto digamos de culturas que los rodean y Patrochka no era la excepción y por eso me parece interesante señalar esto digamos como este paradigma porque en la primera glosa que escribe a los ensayos éticos sobre la filosofía de la historia que es una de las más grandes obras creo que constituye una fuente valiosa para intentar reconstruir el lugar y la consideración que él le otorga esta dimensión experiencial de hecho ahí se ve en ese texto en los ensayos éticos como la religión constituye un ámbito operativo privilegiado del sentido el problema dice Patrochka es el asunto del sentido y la religión no suministra precisamente la evidencia religiosa no suministra la posibilidad de ingresar a la evolución del sentido claro para Patrochka justamente por lo que acabo de decir no constituye la meta última pero es es una experiencia fundamental que no debe ser desechada ni se trata nada más de una mera superación a pesar de que no sabe a un sentido último que él le otorga justamente a una dimensión un poco extraña porque finalmente estaría asociada a aspectos de carácter religioso pero bueno él de alguna manera señala cómo es importante que esclarecer el significado de esta dimensión de la dimensión religiosa que es el sentido precisamente en donde el papel de la región se vuelve fundamental en tanto que permite de manera radical el alejamiento perdón de la humanidad de la forma elemental precaria del vivir del sobrevivir simplemente para tratar de acceder al ámbito de apertura del sentido esto lo va a decir Patrochka de manera muy interesante y por lo tanto es una dimensión que posibilita la apertura hacia lo que él denomina el tercer movimiento de la existencia humana podemos aquí hacer toda la explicación respecto de la teoría de los movimientos existenciales en él pero este último digamos es el último movimiento el que nos abre a la trascendencia de la libertad entonces justamente la religión aleja al ser humano dice él de la mera vida y lo acerca al reino de la libertad y todo eso lo va haciendo él de una manera fenomenológica claro auxiliado y ayudado por una tradición de la cual también abrevan de manera muy interesante que es la tradición griega sobre todo en particular Platón y la lectura que hace él de la noción de cuidado del alma a través de la figura de Sócrates efectivamente pero Sócrates es un fenomenólogo de acuerdo con lo que podemos vislumbrar aquí y de hecho bueno hay una importancia fundamental en Patrochka aunque él no la escriba directamente a la cuestión de la religión como le da valor justamente a esta experiencia que podemos denominar religiosa esto está conectado con la noción de sacrificio que para Patrochka sólo es posible ya instaurados en el ámbito de un sentido auténtico que no podría darse sin el elemento digamos de la vivencia directa de la sagradidad y de lo religioso claro la cuestión es mucho más amplia simplemente estoy indicando algunas cuestiones que emergen de este paradigma laico porque sin estar presente digamos como una preocupación fundamental de la religión hay un reconocimiento desde el punto de vista fenomenológico de la importancia que tiene que guarda esta dimensión bueno claro podemos decir más acerca de esto podemos guardarlo para un poco más adelante y ponerlo en juego con algunas de las consideraciones que me precedieron luego viene el siguiente paradigma que es el paradigma de conversión como le he llamado y que es ilustrado muy bien con la vivencia de Einstein es decir en ella como sabemos se da un proceso de indiferencia religiosa respecto de su religión de origen el judaísmo luego transita hacia una conversión al cristianismo con mayor precisión al catolicismo hasta llegar incluso a una concreción asumida de esa conversión con la toma del hábito carmelista y bueno es muy interesante señalar aquí el papel que tiene la fenomenología como ya también subrayaba el profesor Bustiglione pero también Estefano porque a diferencia de lo que mayoritariamente se sostiene yo pienso que el proceso de convención hacia el cristianismo y el alejamiento de una especie de agnosticismo desencantado en el que ella habitaba se le debe en muy buena parte a la fenomenología sí a una serie de evidencias que anecdóticamente uno le atribuye la muerte de Reina etcétera pero claro es la emergencia del evento cristiano que le que la llama precisamente a través del ejercicio fenomenológico es decir el proceso en ella digamos sería inverso a lo que normalmente se entiende o se piensa filosóficamente hablando porque no es que ella parta de una tradición clásica y luego desemboca en la filosofía fenomenológica es al revés ella se forma en ella y luego llega al descubrimiento de esta tierra ignota que era para ella la metafísica clásica occidental y se percata de la altísima compatibilidad con el proyecto huserliano como sabemos entonces la metafísica va a ser su punto de llegada no de partida y un punto de llegada que está posibilitado precisamente como una especie de consecuencia lógica que se sigue a todas las premisas que la fenomenología le va suministrando hasta que llega el momento en que en el límite de los supuestos fenomenológicos es inevitable para ella concluir en consonancia con San Agustín que la verdad que ella había siempre buscado ya habitaba en ella este descubrimiento es consecuencia de ese momento metodológico de explicitación del epoge aplicado al sujeto mismo que lo está llevando a cabo por eso su famosa frase que le encanta también a mi amigo Rodrigo Guerra que quien busca la verdad busca a Dios sea de ello consciente o no que es producto de un camino de carácter fenomenológico no de un punto de partida dogmático la experiencia religiosa es inmanente a la conciencia pero en un sentido distinto del de las vivencias ¿por qué? porque es su fundamento y esto es lo que va a decir también Patos que en cierta medida y en cierta manera porque claro hay una importancia de lo que es el manifestarse la manifestación como sedimento de todo sentido y como núcleo central de toda fenomenología manifestarse que precede a cualquier expresión de la conciencia misma y aquí es donde entraría la cuestión digamos del tercer paradigma un poco explicitado de manera rápida el paradigma es de una fenomenología del cristianismo concretamente el acontecimiento cristiano que de alguna manera nos convoca aquí en este momento sin duda alguna Michonne Henry ha sido el que ha capitaneado el muy difundido ahora difundido movimiento que ha sido dado en llamar giro teológico de la fenomenología donde se han colgado hay varios algunos así a tiros y jalones otros de una manera mejor en fin si encontramos ahí a hasta Nancy en fin Marion de una manera un poco más clara pero en fin pero en Michonne Henry no hay tapujos digamos así para llamarle a las cosas con su nombre y encuentra la posibilidad de formular justamente una filosofía del cristianismo en clave fenomenológica o sea justamente es el que incide y que ha permitido que después se hable en ese sentido de el cristianismo como evento ya lo mencionaba también el profesor Butillone o sea es un acontecimiento en este caso además un acontecimiento histórico además de que puede ser personal un acontecimiento histórico y además la centralidad de la figura de Cristo en su dimensión histórica humana pero también divina que puede ser analizada gracias a la fenomenología es decir las dos dimensiones no son excluidas como a veces se piensa porque la fenomenología solamente se ocuparía del ámbito meramente ético de la enseñanza cristiana no 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 también de esa dimensión que podríamos llamar entre comillas sobrenatural ¿no? el círculo con el que iniciamos de manera muy rápida esta exposición parece cerrarse porque lo que por ejemplo en Jan Patoshka el paradigma llamado laico es el aparecer el aparecer lo que es para él aparecer como fundamento de lo real y por lo tanto de alguna manera asimilable a la experiencia de la divinidad en André y se convierte precisamente utilizo aquí el título de una de sus más grandes obras que es la esencia de la manifestación o sea se convierte en la esencia de la manifestación o sea la esencia de la manifestación es Dios mismo ¿no? y las cosas y la realidad se manifiestan a la conciencia porque no podemos escapar al manifestarse mismo que no pertenece al ámbito de la subjetividad le precede o sea es el auténtico trascendental ¿no? como menciona tanto Enré como Patosh que hay otros más porque la subjetividad está inexorablemente supeditada a él y por tanto la dimensión auténticamente trascendental como acabo de decir no lo constituye la conciencia sino la manifestación que sería el aparecer en Patosh o incluso el ser eterno Einstein ¿no? que en el caso de Enré se convierte en la noción de vida ¿no? con mayúscula y su correspondiente encarnado que es Cristo como hijo de Dios hijo de esa vida que precede a toda condición existencial de los seres contingentes por tanto también de los seres humanos simplemente concluyo señalando porque hay mucho más ahí que se podría decir que como sabemos además en el caso de Mishanarri los dos grandes textos en donde se explica fenomenológicamente ya en sentido abierto esta cuestión elemento cristiano son claramente el texto de encarnación y el texto de yo soy la verdad ambos textos son pilares centrales y se trata nadie nadie en su sano juicio dice que no se trata de textos de filosofía son textos de filosofía de fenomenología claro sin podernos detenernos en cada uno de ellos nos podemos dar cuenta de cómo este paradigma fenomenológico de la experiencia religiosa o de la fe como vivencia fundamental encuentra justamente en una un aterrizaje en lo que es particularmente el cristianismo como evento en un caso en la encarnación que lo lleva a encontrar en el llamado misterio de la encarnación que estamos viendo además en estos días la clave de la condición ontológica de todos los seres encarnados de todos los seres encarnados y en el segundo en el yo soy la verdad intenta unir los supuestos teóricos de sus primeros libros que también ya tienen ese sedimento con la particularidad del evento del cristianismo donde el ser finito y encarnado es hijo de Dios como lo señala el evangelio joánico que él ama mucho repetir pero que este evento no puede llegar a comprenderse a través de más que de un análisis de carácter fenomenológico de lo que es justamente la categoría de vida o de manifestación que precede a cualquier forma digamos de contingencia aunque sea el aparente punto de partida de la filosofía que se está llevando a cabo bueno yo lo dejaría aquí porque ya han pasado un poco de tiempo pero se quedan ahí en el tinteo algunas cuestiones que quizás se puedan poner en juego enseguida con la institución con los colegas o eventualmente con la intervención también del público pues les agradezco mucho la atención a esta apretada apresurada exposición respecto a estos tres paradigmas del acontecimiento religioso y en particular cristiano gracias muchísimas gracias Eduardo a continuación presentaré nuestro último panelista es el doctor Rodrigo Guerra López el doctor Rodrigo Guerra López es doctor en filosofía summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eichstadt obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y ha sido catedrático en la Universidad Panamericana en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Católica de Chile también ha impartido las Carole Boitigua Memories Lectures en la Universidad Católica de Lublin en Polonia ha escrito artículos académicos en las revistas Nexos Este País Tópicos Open Insight Medellín Medicina de Morales entre otras ha escrito como autor o coautor 33 libros principalmente dedicados a la antropología filosófica la bioética y la filosofía social tres de estos libros han sido prologados por el Papa Francisco Católicos y Políticos La Irrupción de los Movimientos Populares y Discovering Pope Francis actualmente es el director del Observatorio Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos del Observatorio de Biética de la Universidad Católica de Valencia es miembro del equipo de reflexión teológica del CELAM es miembro ordinario de la Academia Pontificia Provita y colaborador del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral fue nombrado por el Papa Francisco consultor experto para el sínodo extraordinario sobre la familia también es el fundador del Centro de Investigación Social Avanzada miembro de su consejo de gobierno e investigador de la División de Filosofía Muchísimas gracias Rodrigo Pues muy muy buenos días le agradezco a José Miguel y a la División de Filosofía el que nos hayan invitado para poder platicar estoy muy contento de poder estar en esta ocasión con Rocco Gutilione que es mi maestro queridísimo y quien me introdujo en buena medida a la fenomenología de Scheller de Boitigua de Brand hace muchos años en el Principado de Liechtenstein y con Eduardo y con Estefano que son verdaderos expertos tanto en Nancy como en Edith Stein y en muchos otros fenomenólogos importantes Merleau-Ponty y pues desde desde la sencillez pues que puede tener el acercamiento de un filósofo que se formó justamente dentro del realismo fenomenológico y que ahora mira de nuevo estas cuestiones centrales del método fenomenológico y de la relación que puede guardar con la fenomenología cristiana pues me atrevo a desarrollar las siguientes ideas un poco como Eduardo nos decía quisiera arriesgarlas pues para oír sus opiniones para que ustedes me ayuden a corregir a matizar y tal vez a mirar si esta hipótesis que me atrevo yo a arriesgar puede tener algún sentido como todos sabemos la fenomenología nació como un esfuerzo para volver a las cosas mismas tal y como estas aparecen a la conciencia esto en buena medida ponía unos horizontes precisos a la pretensión fenomenológica y evidentemente el que ciertos temas y problemas de la filosofía clásica pues no fueran atendidos porque justamente se les solía asociar como temas y problemas vinculados al realismo ingenuo justamente la fenomenología trata de superar este realismo ingenuo y trata de descubrir cómo es que los objetos se constituyen al interior de la conciencia para poder descubrir luego su esencia tan peculiar y así empezar a ser distinciones muchas veces muy pormenorizadas entre un fenómeno y el otro Husserl justamente con estas inquietudes distingue con gran fuerza entre ciencias de hechos y ciencias de esencias una cosa son las ciencias por ejemplo empírico descriptivas como la física la química la sociología la historia que versan sobre cuestiones que suceden en el mundo fáctico en el mundo real y otra cosa son los saberes a priori que se desarrollan al margen de cualquier realización empírica y tratan de descubrir lo que las cosas son en sí mismas consideradas justamente con este escenario es que empiezan a aparecer pues desde el inicio de la primera generación de fenomenólogos pues un conjunto de inquietudes muy fuertes porque parece que Husserl al menos al modo como deja definidas en sus principales trazos la fenomenología por ejemplo en ideas o en algunas otras obras parece que Husserl considera que la existencia fáctica es un dato accidental a la intuición esencial accidental a la consideración sobre las esencias las esencias son lo sustantivo en la mirada fenomenológica mientras que lo fáctico existencial parece accidental ¿por qué estoy subrayando con tanta fuerza esto? porque una cosa que me sorprendió justo cuando empecé a descubrir esto hace muchos años es que esto parece de alguna manera recordar el pensamiento de Avicenna Avicenna es este filósofo árabe que justamente cuando reflexiona sobre la importancia entre la esencia y la existencia descubre que para él la existencia es algo accidental que arriba posteriormente a la autoposición que logra la esencia cuando uno investiga el pensamiento de Avicenna uno descubre que claro es fuertemente heredero de Aristóteles pero de un Aristóteles que ha quedado como esencializado como formalista y dos que también Avicenna es fruto de la influencia de la teología árabe de su tiempo que se denominaba el Calam y el Calam justamente de alguna manera desde un punto de vista religioso abría el espacio para que las esencias tuvieran primacía sobre la existencia este tema de la relación entre la existencia y la esencia pues ha sido capital en la historia del pensamiento clásico medieval y también el contemporáneo una de las cosas tal vez más interesantes es que Avicenna o el mismísimo Aristóteles coinciden al ser por accidente al ser accidental como un ser fortuito como un ser que acaece no con la necesidad que posee la esencia o sustancia sino que sucede el ejemplo clásico que Aristóteles y luego muchos de sus discípulos suelen colocar para mostrar qué es lo accidental es el siguiente un hombre desea plantar un árbol y al momento de hacer el agujero para sembrarlo de repente eventualmente dice Aristóteles coincidentalmente descubre un tesoro que no esperaba hallar ¿por qué hago este recuerdo de una reflexión pues aparentemente tan elemental y de corte aristotélico? porque justamente me parece que la fenomenología vive al interior de una especie de paradoja por una parte el principio de todos los principios tal y como Husserl lo anuncia en Ideas 1 pues nos invita a abrirnos a la totalidad de lo que se da y a sólo aceptar lo que se da dentro de los márgenes en los que lo que se da se da en otras palabras apertura grande a toda donación a toda datidad para que de esa manera con esta apertura podamos distinguir las distintas formas de darse cuando uno mira las diversas formas de darse uno puede darse cuenta que no todo darse es de la misma naturaleza hay distintas formas de donación unas evidentemente revisten de una alta necesidad pero unas son sumamente fortuitas porque irrumpen a la consideración de la conciencia y la conciencia no fácilmente puede advertir su origen cabal pero sí constatar que están allí justamente creo que esta manera como la fenomenología afronta el tema del dato del objeto de lo que se da ante la conciencia abre por una parte el espacio para que eventualmente pueda hacerse fenomenología de lo que se da de manera totalmente gratuita e irrumpe imprevisiblemente dentro de la experiencia de la conciencia me refiero por ejemplo a lo que ya luego posteriormente algunos denominaremos acontecimiento pero al mismo tiempo la fenomenología por versarse sobre todo sobre cosas que están por así decirlo atrapadas dentro del universo de la conciencia parece estar como clausurada a la exploración de acontecimientos realmente existentes en otras palabras apertura y clausura gran asombro ante todo lo que se da pero al mismo tiempo supresión metodológica de lo fáctico empírico para poder eventualmente tener la pulcritud y la asepsia en orden a la besenschau a la intuición de la esencia tengo la impresión que el modo como algunas de las corrientes de la fenomenología han evolucionado en los últimos años justamente empiezan a abrir el espacio para tratar de mostrar que esta tensión no es irresoluble no solamente el tema de la donación en Jean-Luc Marion podemos mirar que claramente el tema del fenómeno saturado nos permite observar que hay una manera en que la fenomenología está buscando decir que el dato más dato el objeto más objeto es aquel que es donado de hecho la etimología de dato y de don parecen ser justamente coincidentes pero con una peculiaridad que la palabra don ya vincula al dato que se llama don con posible con la posible una posible libertad que lo introduce imprevisiblemente de manera altamente contingente imprevisible accidental de esta manera voy cerrando un poco mi reflexión tengo la impresión que una nueva fenomenología de la donación y del dato se requiere una fenomenología que reconozca que indiscutiblemente una gran cantidad de datos son de orden esencial y requieren metodológicamente para ser comprendidos una besencia que implique reducción supresión puesta entre paréntesis de la condición fáctica en la que los datos emergen pero hay un modo de darse de un cierto tipo de dato no esencial no por esto poco objetivo porque muchas veces lo esencial y lo objetivo se equiparan objetivo es aquello que se pone delante de mí objectum lo que se lanza delante de mí y de alguna manera está a la mano hay un modo de darse de un objeto que es el modo de darse de lo que acontece evidentemente lo que acontece hay distintos grados y niveles el descubrir un tesoro al momento de estar excavando para sembrar un árbol claro que es un acontecer accidental propiamente hablando sin embargo hay una forma de acontecimiento más radical que es cuando algo irrumpe de manera absolutamente imprevisible subrayendo aquí la palabra absoluta y ese irrumpir no es un dato esencial sino es el instalarse de la cosa en el mundo me estoy refiriendo aquí evidentemente al modo como el pensamiento clásico ha identificado el tema de la existencia pero aún ahí dentro de este universo ya de un acontecimiento de un dato radical que irrumpe hay dentro de todos esos actos por así decirlo de irrupción tal vez uno que es el que desafía al máximo el pensamiento fenomenológico y en general la razón filosófica me atrevo a leer un pequeño parrafito de un texto de Edith Stein escrito en 1929 un año después o publicado en 1929 un año después de que Husserl ha sido ya designado profesor emérito Heidegger organiza un volumen de homenaje a Husserl y Edith Stein prepara un pequeño texto en donde pone a dialogar a Husserl y a Santo Tomás de aquí primero hace un diálogo Heidegger lo rechaza porque no le gusta el formato de diálogo y luego lo vuelve a redactar en texto continuo pero aún así queda mucho el sabor de un intercambio de miradas entre Tomás de Aquino y Husserl y ahí a la mitad del texto Edith Stein nos dice lo siguiente en las cuestiones epistemológicas fundamentales la fe tiene una voz decisiva cuando se aduce la voz de la fe no se trata de una cuestión filosófica específica sino de fijar los límites de la razón natural y con ello al mismo tiempo los de una filosofía que brote de una razón puramente natural aquel procedimiento que excluya la fe es plenamente comprensible cuando por fe se entiende un sentimiento o alguna otra cosa irracional si la fe hubiese significado esto por ejemplo para Santo Tomás entonces entonces él no le habría concedido tampoco el uso de la palabra en cuestiones filosóficas pero también para él la filosofía es cuestión de la razón y continúa Edith Stein explicando cosas más en este sentido ¿por qué menciona este texto de Edith Stein? pues por tal vez por la primera expresión en cuestiones epistemológicas fundamentales la fe tiene una voz decisiva cuando se aduce la voz de la fe se tratan de fijar los límites de la razón natural en otras palabras hacia 1928 Edith Stein se está dando cuenta de algo que el horizonte de la razón tal y como lo ha empezado a dibujar la fenomenología puede ser mejor trazado si se acepta una última posibilidad de dato fenomenológico creo yo que Edith Stein justamente estaba advirtiendo que el acontecimiento cristiano no simplemente el acontecimiento en general tal vez como lo maneja Clark Romano no el acontecimiento factual tal y como también a veces lo explica Martin Heidegger sino el acontecimiento propiamente cristiano es el que puede ayudar a la fenomenología a ser más consciente de los límites de su propia racionalidad porque justamente le presenta un desafío donal que si digamoslo así la fenomenología responde a él la fenomenología puede darse cuenta a cabalidad hasta donde va la amplitud de su murada o lo voy a decir de otra manera hasta donde se puede asumir con radical seriedad el principio de todos los principios y también el uso pertinente de las distintas reducciones al momento de aprender un fenómeno ya termino simplemente señalando que Antonio Millán Pueyes este gran filósofo español que estudió con gran detenimiento las obras de Husser su tesis doctoral tal vez su escrito más juvenil se llama bueno versó sobre el problema del ente ideal es decir enfrentó desde muy joven si existían esencias necesarias con una cierta autarquía ontológica en una especie de mundo ideal de tipo platónico y luego hizo muchas otras investigaciones de corte fenomenológico hasta su obra más madura la teoría del objeto puro justamente Millán Pueyes creo yo que ofrece algunos ingredientes importantes para poder afirmar que la dimensión acontecial la dimensión de acontecimiento que la realidad tiene y particularmente la posibilidad última que es que el fundamento de lo real se manifieste dentro de la historia y tome carne es justamente la posibilidad máxima para mostrar el poder de la fenomenología y no solamente hacer una bonita fenomenología sobre temas cristianos sino mostrar que el propio cristianismo salva a la razón fenomenológica no metiéndole de manera tramposa elementos teológicos revelados sino expandiendo su horizonte a la última posibilidad ofreciéndole un tema y un problema de consideración que merece ser estudiado dado que en la experiencia podemos encontrar importantes datos que la fe cristiana ha introducido en la vida personal en la vida comunitaria y del mundo y que requieren de ser explicados reducidos impropios en genus buscando su causa propia su significado propio y último y para eso la fenomenología parece ser un método idóneo si se aplica esta con rigor yo sé que he hablado de manera muy apresurada y rápida pero tengo la impresión que el itinerario que va del dato al don del don al acontecimiento y del acontecimiento al acontecimiento cristiano justamente ese itinerario ayudará eventualmente o puede ayudar a la fenomenología a fortalecerse más como método estrictamente filosófico para la exploración de lo dado muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Rodrigo ahora pasamos al momento de diálogo entre nuestros panelistas cada uno tendrá cinco minutos de nueva intervención y vamos a seguir con el orden de las exposiciones por lo tanto otra vez tiene la palabra el doctor Rocco Bottiglione el sonido tienes apagado tu micrófono Rocco decía que me impactó mucho lo que dijo ahora Rodrigo estaba pensando 1928 estamos poco antes de la toma del poder por el nazismo en Alemania después de un poco de la toma del poder del nazismo tenemos un otro libro que creo que está un poco relacionado a esta cosa que es de crisis la crisis de la de las ciencias europeas y aquí Husserl se plantea una pregunta que antes no se había planteado nunca problematiza a sí mismo cómo es que ahora la verdad no interesa más a nadie porque toda la fenomenología es una tentativa de constituir un camino del hombre hacia la verdad pero improvisamente el tema de la verdad no es más interesante los hombres no se apasionan más a la verdad se apasionan al poder podemos dar una fundamentación del por qué vale la pena de buscar la verdad Nietzsche había dicho que no la voluntad de verdad tiene que morir él piensa que él es el último que tiene la voluntad de verdad la última verdad que la firma es que no hay verdad y por eso todo el esfuerzo de Platón a Husserl de unificar la persona humana de unificar el mundo el hombre y el mundo el mundo como objeto de conocimiento el hombre como sujeto de conocimiento todo eso no tiene sentido más porque el mundo no se deja unificar y el hombre no es unificado la subjetividad humana es una subjetividad provisoria podemos dar una fundamentación a la voluntad de verdad y aquí me parece que el tema es hay un acontecimiento que hace razonable la voluntad de verdad es decir dar la vida porque al fin acontezca la presencia de la verdad en el mundo vale la pena y por qué qué es lo que hace razonable la pasión por la verdad es el grande problema del postmoderno la fundamentación de la voluntad de verdad la fundamentación de la unidad del sujeto y esa es la aquí el cristianismo aparece como una grande hipótesis la hipótesis que el ser no el ente no la esencia el ser que fundamenta y el ente y la esencia y la esencia necesaria y el ente aparentemente accidental porque santo tomás y vico perdón yo soy italiano vico pero también santo tomás ambos son italianos ambos dicen que hay dos modalidades de conocimiento uno es el conocimiento desde el particular hacia el universal que es la modalidad humana del conocimiento es un conocimiento ectotípico y hay otro conocimiento que es el conocimiento arquetípico que es el conocimiento de Dios nosotros tentamos reconstruir el pensamiento de Dios y en el pensamiento de Dios el accidental no es accidental para nada todo lo que es es por una razón y la razón está en el corazón de Dios eso es la grande hipótesis explicativa que fundamenta también la voluntad de verdad no la hipótesis que fundamenta la voluntad de verdad un acontecimiento que desplaza el sujeto porque el otro problema de la fenomenología es que tiene una idea un poco ingenua del sujeto es un poco el sujeto kantiano el sujeto que de alguna manera es transparente a sí mismo y el sujeto no es realmente transparente a sí mismo el sujeto es histórico se constituye en la historia hay acontecimientos que cambian mi subjetividad si la presencia de Dios si la presencia de Cristo en mi vida en mi historia cambia mi subjetividad se crea un ámbito de experiencia que es constatable fenomenológicamente la fenomenología puede describirlo pero no puede producirlo y no puede producirlo sin considerar de alguna manera la necesidad del accidental o entrar en el pensamiento de Vico y de Santo Tomás con la idea de providencia ¿no? ¿qué es la providencia? es que el accidental no es un accidental que yo he encontrado esta mujer y no una otra no es simplemente accidental hay algo hay una racionalidad que yo no puedo entender pero que es la que fundamenta también mi racionalidad propia si tengo un minuto más ¿lo tengo? continuando a eso quiero regresar un momento a lo que yo decía antes ver juzgar agir hemos hablado del ver ahora es el tema del juzgar ¿qué significa juzgar? ver que yo veo en mí mismo exigencias morales fundamentales exigencias de felicidad de verdad de bien de belleza y yo juzgo lo que corresponde a esta estructura fundamental que tengo y esa es la la base para una para una actuación en el mundo la cual permite cambiar el mundo según que según la correspondencia entre mi deseo el deseo fundamental y la realidad transformar la realidad porque corresponde al deseo eso naturalmente va más allá que los límites de la fenomenología es decir eso implica que la fenomenología se entienda como hace un poco Voitiva como un método que permite dinamizar una filosofía que va más allá que la fenomenología creo que no es solo Voitiva si pensamos a un autor como Gadamer yo he tenido no sé si tú Rodrigo has tenido también la ocasión de conocer a Gadamer porque él vino a nuestra academia era muy muy viejo no sé cuántos años tenía creo 100 años más o menos poco menos que 100 y él explicaba cómo la hermenéutica es exactamente esa segunda etapa de la fenomenología cuando a partir del conocimiento de mí que me proporciona la fenomenología a partir de la veridad a priori que son verdades del espíritu humano yo me muevo hacia el mundo de la historia y eso no puede no tener también un elemento práctico juzgar la correspondencia que falta que un poco es dada porque la realidad un poco corresponde a la estructura fundamental del deseo del hombre un poco no corresponde es posible transformar la realidad en la fidelidad al deseo por eso hay que purificar el deseo por supuesto y hay que ir más allá hacia una filosofía práctica una filosofía de la acción y eso significa que hay que construir un diálogo entre la fenomenología y otras y la filosofía clásica y un poco también con una mediación importante que es la de Blondel porque fue Blondel a plantear el tema de la acción y bueno y eso corresponde al tema el acontecimiento que cambia mi subjetividad la presencia de Cristo tiene que ver con todo hay que releer todo y hay también que reconstruir el mundo a partir de esa nueva subjetividad comunional que la presencia de Cristo en la historia ha creado aquí entramos también en el campo de la teología y creo que eso es un elemento que es importante subrayar porque muchos no entienden a Pablo Francisco porque no entienden esta conexión entre el ver el juzgar y la necesidad de actuar conforme el juicio muchísimas gracias Rocco Stefano muchas gracias yo creo que precisamente pues siguiendo un poco el hilo de unos temas ya tratados que precisamente el asunto sea tratar de ver el digamos la es que si me sale la palabra en italiano perdón la la portata o sea el nivel el alcance el alcance muchas gracias muchas gracias el alcance de verdad precisamente que está en este punto ¿no? donde se de conjunción entre fenomenología y y religión y en el específico cristianismo ¿no? en este caso o sea la la referencia que de manera tan clara pues y nos ha ofrecido Eduardo sobre la posición de Michelle Harry está allá o sea está en el asunto precisamente no de simplemente y que creo que es el asunto fundamental ¿no? de toda esta discusión ¿no? no tanto de ver otro objeto ¿no? de investigación sino de considerar y era creo si entendido bien también el punto final ¿no? donde llegaba Rodrigo y es y también la la cuestión de la verdad perdón pero retomo estas tres cuestiones pues que es precisamente el alcance de verdad o sea de hacer ver que no se trata simplemente de otro objeto cuando tratamos de esta forma de acontecimiento o objeto no sería pero de otra manifestación entre otras sino y aquí está el punto de una condición misma de la manifestación o sea claramente claramente cuando se afirma algo así en mi opinión pues hay que tener mucho cuidado porque a la vez se está hablando precisamente de un acontecimiento pero también se está dando comienzo a una reflexión de carácter metodológico en este sentido yo creo que la cuestión precisamente del ir hacia este originario habla el horizonte pues de una reflexión constitutiva y en este sentido en este sentido yo me permito de decir una cosa pero no en forma de polémica perdón yo o a lo mejor viene demasiado de mi formación fenomenológica pues yo no diría que la fenomenología tiene una concepción un poco como ingenua del sujeto sino que precisamente tiene una orientación que empieza por encontrar pues un punto digamos estable y que luego a la luz de lo que estamos diciendo y de todos los desarrollos no pues de la fenomenología en toda su historia precisamente se encuentra en la necesidad de ir más allá o sea de autoprovocarse en este sentido o sea yo claramente es una perspectiva que no no podrían aceptar muchos de los estudios de fenomenología pero yo veo en todo esto un movimiento de la misma fenomenología y en este sentido pues voy en línea con unos autores pero pero es allá entonces yo yo más diría que es precisamente el hacer el darse cuenta pues de este alcance de verdad donde pues no se trata más simplemente de unas normas unos preceptos una vivencia que tiene una dinámica y nada más sino precisamente de un originario un originario que tiene que impone un reconocimiento y aquí pues aquí si nos encontramos en el cruce entre diversos diferentes autores un un reconocimiento de donación sea como precedente no aquí también podría con todas las distinciones del caso pero me permito ver si Eduardo no me no me castiga digo de la asubjetividad no patoshkiana o sea hay una referencia precisamente con esta con esta dimensión que ya no es ya no está en las manos de una conciencia a pesar de que no sea una conciencia subjetiva o sea singular pero que ya pues se tiene que hacer cuentas con la provocación pues de una me a mí a mí me gusta esta afirmación de de reír lo digo bueno soy es el autor que he estudiado más en este sentido del aparecer del aparecer no o sea del dar del darse de esta originariedad yo pues creo que todavía falta trabajo y en este sentido es allá donde la fenomenología de la experiencia religiosa y más del cristianismo tiene su su gran colocación como como momento importante pues para la fenomenología pero también para el cristianismo pues falta trabajo sobre este asunto o sea yo creo que es algo que muchos piensan ya terminado creo que en realidad todavía está en acto o sea todo este trabajo de corte fenomenológico pues con esto quisiera terminar gracias muchísimas gracias Estefano les recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden llegar a hacer sus preguntas por aquí por Zoom por el chat y a los que nos ven por Facebook en los comentarios también pueden escribirlas adelante Eduardo gracias si dicen que en la pandemia con toda seguridad la frase más repetida es tiene cerrado tu micrófono bueno aquí yo quiero sobre todo enfatizar lo que nos faltaba un poco señalar en la presentación me da la ocasión la intervención de Rodrigo muy poderosa sobre todo hacia la parte final y señalar que coincido completamente con él lo que sí quiero señalar respecto a este asunto es que está presente esto incluso el mismo ya claro sí quizá con la contundencia deseada como ocurría con otros temas de él que los iba a ir postergando los denunciaba los ponía y daba suministraba las claves como para que los demás siguieran un poco a través de y continuaba pensando sobre otras cuestiones después y demás y me parece que en este caso en el caso específicamente sí sobre la experiencia religiosa pero sobre todo Justa se preocupa por los grandes problemas de la metafísica yo el mundo Dios esto lo dice dice mucho y usted recuerdo mi queridísima maestra Angela Lesvelo porque si bien la existencia de Dios es objeto de neutralización en el parágrafo 58 de ideas 1 lo que ya estábamos también un poco evocando y no somos famosos yo creo que justamente esta necesidad de realizar esta operación demuestra que Justa el mismo se toma muy en serio el problema de Dios como un problema fundamental si no no haría esto es decir a diferencia de predecesores en la modernidad por lo menos en la modernidad por lo menos toma todo por los cuernos el problema el asunto de la experiencia religiosa y por lo tanto de Dios cosa que no hace ni descarte ni canta o sea en el caso cartesiano el asunto es asimilarlo a la cuestión de la noción de perfección una especie de reformulación extraña del argumento anselmiano por más que se quiera separar de su matriz medieval no lo puede hacer y hay una reformulación agustiniano-anselmiana del asunto de la presencia bueno está bien pero no está dispuesto a ponerlo en el horizonte de la duda misma de la duda metódica eso no está dado ahí digamos en el caso de Kant con su genialidad y su grandiosidad para eludir un poco el bulto digamos el asunto lo pone como postulado de la razón práctica y con eso soluciona el asunto y justa dice no, no, no que postulado ni que nada o sea aquí estamos frente a un acontecimiento que representa una vivencia la vivencia de Dios de esa inmensidad etcétera dando ya atisbos a lo que quizá epígonos suyos van a señalar como mencionaba Stefano a Eliminaz y a otros o sea lo que quiero decir aquí es que a pesar de todo esto hay que recordar que de paso como si fuera necesario recordarlo la operación de reducción no constituye una negación o una destrucción sino justo como sabemos una suspensión es decir es resaltar creo que es muy importante resaltar en el contexto fenomenológico también para hacer un poco de justicia que la cuestión de la trascendencia es parte de la preocupación fenomenológica original porque aunque muchos han insistido en que el sentido de la trascendencia en Husser se da en referencia a la conciencia y es por lo tanto como ya se vuelve canónico decir una trascendencia en la inmanencia el primero que empieza a meter esa especie de desorden es Berló Ponti por el temor que le digan trascendencia estás hablando entonces de una cuestión metafísica o hasta religiosa no, no, no trascendencia en la inmanencia y con eso ya se soluciona el asunto y ya estoy en el plano digamos de lo filosófico no soy metafísico ingenuo etcétera pero a pesar de esto también es cierto que para poder afirmar esta trascendencia en la inmanencia Husser está considerando la otra modalidad es decir la de la trascendencia absoluta que en el caso Husser se abre como horizonte de posibilidad es cierto ahí es donde se encuentra el límite de la fenomenología y quizá no lo alcanza a reconocer no lo hace ver Stein agudamente recoge esa preocupación y entonces la desarrolla en función de eso dice no no invalida para nada todo el supuesto fenomenológico que fue el que nos permitió encontrar esta dimensión de trascendencia en un sentido no dogmático o sea eso es lo interesante me parece de la cuestión porque en el caso Husser decía como un horizonte de posibilidad es marcado lógicamente también por otras consideraciones que luego son soldeadas pero son importantes a este efecto que son las consideraciones sobre la teleología el aspecto de la teología y aparejado también con el desarrollo de su ética que no es puramente formal como a veces se piensa sino también material en el caso de Husser que de alguna manera tiene que ver también con el asunto del acontecimiento cristiano donde efectivamente ahí sí a diferencia de lo otro que sí toma el toro por los buenos Husser no se atreva a tomar el toro por los buenos del acontecimiento cristiano es decir de Cristo a pesar de ser el luterano bueno creyente etcétera lo deje en ese ámbito de lo privado un poco pero hay textos incluso no digamos hay textos relevantes que hablan no sé si estoy escuchando mi queridísimo amigo Mariano Crespo pero el asunto por ejemplo del amor o sea todas las consideraciones sobre el amor tal como también las evocaba el de Rufo Trillone toma digamos como centro de referencia importante a Cristo quizás sí en un ámbito más de carácter sí ético sin plantear un poco la cuestión del acontecimiento en el sentido religioso pero él lo está suponiendo de alguna manera porque él mismo es religioso en ese sentido entonces quizás le falta una explicitación mayor de la cuestión y nada más termino esta intervención diciendo que claro es una base que él va formulando y como decía es indicativa para el desarrollo que algunos fenomenólogos van a desarrollar posteriormente algunos bajo esta égida otros de una manera muy interesante como el caso de Von Gildebrandt es clarísimo donde para él no hay mayor problema respecto a este asunto pero luego también otros y señalar que lo que ocurre es que la interpretación que hacen tanto Patroska como André cada uno a su manera un poco también para enlazar con lo que decía Estefano es que el residuo fenomenológico estrictamente no es el yo puro como Cusas lo señala sino lo que posibilita incluso el que el yo puro se manifieste o sea el manifestarse mismo al que ese yo puro está sometido de alguna manera y la identificación con el principio de divinidad es casi inmediato me parece por eso Dios se volvería evidente y no requerirá de pruebas en ningún sentido para la fenomenología ni a priori ni a posteriori porque no no es objeto de prueba en ese sentido y tampoco es nada más meramente objeto de creencia sino se trata de la expresión de un tipo de vivencia muy particular que es la vivencia de un acontecimiento que irrumpe como bien se ha hablado digo de una manera impetuosísima y poderosísima que a veces resulta extraño que no pueda verse con la evidencia que se da pero bueno y justamente reiterar el principio de todos los principios de la fenomenología pues esto es lo que quería un poco redondear en función también de las intervenciones variosísimas de los colegas gracias muchísimas gracias Eduardo y para terminar esta ronda Rodrigo no tengo mucho que añadir simplemente decir que el último comentario que hace Eduardo me recordó un pequeño pasaje de Martin Buber que no era fenomenólogo pero que contribuyó de manera importante al personalismo dialógico y cuya la época en la que él escribió pues de alguna manera también se entremezcló se entremezclaron sus ideas con las de algunos fenomenólogos y justamente Martin Buber decía que que Dios es indemostrable porque realmente goza de una patencia al interior digamos así del yo que se descubre como yo sostenido por un tú que es imposible decir que haya que demostrarlo de manera a posteriori o a priori sino que es una especie de copresencia que permite toda otra presencia es una posición la de Buber pues pareciera muy cercana o insinuante a lo que ahorita Eduardo nos recordaba y también Estefano sobre el manifestarse el manifestarse sobre una especie de condición última de posibilidad de toda de todo aparecer posible que sólo sería posible si hay algo que es y se da y permite que todo lo que se da se dé y como decía ahorita Eduardo pues eso ya está muy cerca a una reflexión pues desde mi punto de vista ya casi metafísica sobre sobre Dios como sosteniendo el aparecer y eventualmente en una de esas hasta el ser pero bueno les agradezco y no sé si haya tiempo para algunas preguntas de toda la gente que nos escucha creo que eso puede ser mucho más interesante también que seguirnos escuchando a nosotros mismos si nos quedan 15 minutos para preguntas ya tenemos algunas y comienzo con ellas la primera es para Rocco Butiglione y dice la pregunta si la providencia es lo singular tomado por el eterno hasta dónde llega la fenomenología cuál es su límite metodológico y cómo irrumpe el dato teológico o el acontecimiento cristiano no sé si Rodrigo se recuerda pero en la Academia Internacional de Filosofía una vez hemos hablado de un librito muy interesante quiero expandir la discusión que hemos tenido en dos direcciones una es este librito de Theodor Wiesengrund Adorno Metacritique de la Gnoseologie que es creo Metacritica de la Gnoseología en castellano Adorno nos dice que Usher tiene una idea del sujeto como un dado y no ve el proceso de constitución histórica del sujeto el tipo de sujeto que Usher presupone es un sujeto que une el universal en particular yo tengo un interés a la verdad universal y hay unas chesis en que el sujeto de alguna manera se pone al lado para afirmar el universal eso pero es algo que es un dado histórico es un tipo de subjetividad eso no lo dice hasta aquí Adorno yo continúo es la subjetividad hebraico-cristiana y se constituye en esta historia el problema del postmoderno es la afirmación de un sujeto que no que no es así que no vive la necesidad de juntar el universal en particular la postverdad que es la postverdad es la relación a la verdad de un sujeto que no no quiere coincidir con con la verdad y eso es el tema de un acontecimiento que desplaza la subjetividad y crea una subjetividad nueva porque la unidad del particular y del universal es la traducción en el lenguaje kantiano y hegeliano de la idea de comunión pero esta idea de comunión nace históricamente y está ligada con un acontecimiento histórico si se pierde este acontecimiento se pierde también la esta unidad y tenemos la primera forma de postverdad que es el nacionalsocialismo el leninismo no Marx Lenin ya está un poco en esta dirección pero en el nacionalsocialismo muy claramente piensa a partir de un sujeto que no tiene interés por la verdad y por la universalidad porque verdad universal significa también hermandad universal de los hombres no piensa a partir de una verdad limitada como expresión de la voluntad de poder de grupos que pueden ser los alemanes pueden ser no sé grupos y eso me parece que es el y la otra dirección en que yo creo que sea interesante desarrollar lo que hemos dicho un poco como lo que de manera diferente Eduardo y Cefalo ambos van en esta dirección yo estaba pensando a Juan Carlos Scannone y toda la reflexión de la filosofía del pueblo Rodolfo Cuch Scannone etcétera que es muy parecida también de Michel Henry y esta idea de una analéctica es decir hay una dialéctica que piensa hay una dialéctica que piensa capturar el mundo en su su visión total y hay y pero esa es fracasó especialmente cuando el marxismo fracasó y hay una analéctica la percepción de la movimiento hacia el universal y la incapacidad de realizar el universal y que legítima una actitud de escuchar escuchar si por acaso el universal se haga particular para entrar en contacto conmigo y eso es un poco la manera en que yo estoy pensando a Juan Carlos Scannone a la ideología del pueblo pero estoy pensando también a a la a todo el tema de la de Jean-Luc Marion y la manera en que él piensa que se da en la relación y que es el principio de una totalidad que no es aquí es más allá y que expecta también que al menos parcialmente yo la realice a través de la acción y eso introduce el tema de la acción y hay que colegiar la visión fenomenológica con el tema de la acción y me parece muy grande la genialidad de Carden y de Giussani que de manera no no filosóficamente elaborada pero intuyeron esta conexión hay una transformación del sujeto un acontecimiento que cambia el sujeto el problema no es que Dios es el objeto y lo encuentro con el camino a través del objeto no Dios entra en mi vida y cambia mi subjetividad y entra en contacto conmigo porque me da una otra subjetividad este tema nos introduce a una reflexión sobre la subjetividad que va más allá de las categorías trascendentales con las cuales Kant y todos los otros pensaron y es interesante que Scannone dice que eso es esta capacidad de ir más allá esta capacidad de pensar una totalidad que no es no es no es incumplida se dice incumplida que expecta ser cumplida con un acontecimiento que ha de venir pero que ya inicia a cumplirse con un acontecimiento que ya pasó y que me dio esta nueva subjetividad eso es de un ser que es típicamente latinoamericano que es el futuro de la filosofía latinoamericana Muchísimas gracias Rocco la siguiente pregunta es para Rodrigo y preguntan ¿la fenomenología puede fundamentar una cristología y la teología en general a partir del concepto de revelación? ¿podríamos considerar la revelación como central para el fenómeno religioso como algo dado y fundamental para la fenomenología? y en este sentido ¿cómo podríamos definir la revelación? son muchas preguntas dichas de manera muy compacta pero creo distinguir en todo lo que se dice como dos cosas por una parte ¿se puede utilizar la fenomenología para fundamentar la cristología? lo primero que habría que decir es que fundamentarla en su contenido no porque la cristología tiene como fundamento justamente el hecho cristiano primero que nada pero sí fundamentarla metodológicamente es decir que la cristología puede recibir un enriquecimiento importante si se explora fenomenológicamente el hecho cristiano como lo ha hecho por ejemplo Romano Guardini Romano Guardini que había estudiado muy de cerca el pensamiento fenomenológico utilizó una cierta interpretación de este pensamiento al momento de hacer cristología y sus obras extraordinarias pues son fruto de ello creo yo también que Carol Boitigua ya nombrado Juan Pablo II en muchas de sus catequesis geniales desde el punto de vista teológico y particularmente cristológico en el fondo son geniales porque aplicó con rigor el método fenomenológico a un dato revelado a veces a mí me da la sensación como si no como si la experiencia del mundo y la experiencia de lo revelado estuvieran prácticamente equiparadas y se abordaran con el mismo método en el caso de mucha de la cristología por ejemplo de Juan Pablo II pero la otra parte de la pregunta es si la revelación también puede fungir como fundamento para la fenomenología yo lo que diría aquí es que la palabra revelación es una palabra análoga que se puede decir de varios modos mi amigo y compañero de estudios y también alumno de Rocco Balash Masai ha hecho importantes contribuciones distinguiendo que existen distintas formas de reconocer lo revelado como revelado en un sentido evidentemente amplio todo toda realidad es revelación porque se manifiesta en lo que es en algún grado y hay modos evidentemente más restringidos de hablar de revelación hasta llegar propiamente a la revelación cristiana desde este punto de vista claro que la revelación en un sentido lato amplio pues es parte de los pilares que sostienen a las incursiones fenomenológicas yo traté de insinuar hace un momento en mi intervención a modo de hipótesis que creo que una prueba de ácido un momento cumbre de las investigaciones fenomenológicas se dan cuando se explora en particular el acontecimiento cristiano y eso en mi opinión puede permitir descubrir con mayor claridad el horizonte de la razón filosófica y la capacidad real del método fenomenológico desde un punto de vista estrictamente filosófico por eso hasta me atreví a usar una expresión un poco arriesgada de que el acontecimiento cristiano pudiese ayudar a salvar a la razón fenomenológica en tanto que razón no en tanto que actitud piadosa o no no sino que al afrontar el tema del acontecimiento cristiano la fenomenología puede constatar y de paso a lo mejor hasta resolver algunas de sus cuestiones más delicadas que la han tensado a lo largo de su historia como puede ser digamos el abismo fuerte que hay entre lo eidético y lo factual y así y otras muchas cosas muchas gracias rodrigo la siguiente pregunta es para stefano santacilia y dice sobre lo dado a la conciencia la subjetividad el yo también es un dato complejo no solo conciencia epistémica es afectividad y acción esto no rebasa el marco metodológico de la fenomenología aquí pues se podría contestar sí y no pero esta respuesta estaría ya vinculada a una pregunta interna a la fenomenología lo que de alguna manera revela que estoy contestando que no no desde mi perspectiva porque de qué fenomenología estamos hablando no en realidad cuando hablamos de fenomenología podemos hablar en general pero luego pues lo que se decía y que creo haya salido a la luz a través de todas las intervenciones es precisamente que la fenomenología no es una digamos escuela cerrada por eso se le llama un movimiento ¿no? o sea tiene una podríamos decir de una misma pues se va articulando no solo en base a los temas sino precisamente en base a su forma de repensarse metodológicamente ahora por lo que se ha dicho ¿no? tomando lo que me viene más fácil como ejemplo es lo de la afectividad precisamente toda la reflexión sobre la afectividad que empieza tranquilamente en Husserl ¿no? esto Eduardo dijo una cosa fundamental nunca hay que olvidar que en realidad el discurso jusserliano tampoco está completamente cerrado toda la cuestión de los manuscritos lo muestra claramente entonces la cuestión es ir a ver también algo que está muchas veces ya como una semilla y que queda desarrollado en diferentes formas por otros estudiosos pero ya pues toda la cuestión sobre la afectividad muestra una forma en que la fenomenología a través de diferentes pensadores ha ido repensando su marco metodológico entonces en este sentido yo si tuviera que dar una respuesta directa ¿no? ya que no no lo rebasa reta la fenomenología para que se pueda repensar pero sin perder su carácter de fenomenología en este sentido yo veo pues el valor otra vez ¿no? de toda esta reflexión que estamos haciendo porque si no sería simplemente esta corriente puede hablar de este asunto ¿no? para decirlo de manera demasiado bueno perdón ¿eh? no quiero ser demasiado directo pero yo creo que precisamente el asunto es este es una manifestación la fenomenología se ocupa de esto se trata de ver de qué manera más que de ser rebasada o de comportar un cambio ¿no? de perspectiva espero haber contestado muchas gracias Estefano y por último para el doctor González Lipierro dice en la perspectiva del pasaje a la acción del cual habló Rocco Mutiglione desde su punto de vista ¿es posible una contribución de la fenomenología no solo en la detección del sentido sino en las condiciones de su operatividad histórica? pues no sé deje responder el profesor Mutiglione pero bueno no no en función de lo que señala evidentemente sí no nos podemos quedar en una circularidad digamos puramente teorética digo parte de ahí no deja de ser una filosofía se acaba de señalar algo muy importante en estas últimas intervenciones que es el hecho de que incluso el mismo otra vez no eso él lo dice siempre no es que él diga yo inventé la fenomenología y este es una cosa completamente nueva no no descubre el agua caliente él está repristinando el ideal que considera que la filosofía debe de absorber siempre claro con cierta particularidad que él va descubriendo que considera que aporta pero no dice es una cosa completamente novedosa y absolutamente distinta no 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 es una repristinación de la filosofía y en ese sentido se recuperan también problemas como este como es el hecho de supuesta en acción supuesta digamos en práctica con diferentes epígonos de hecho hay muchísimos filósofos por eso es tan interesante que haya filósofos claro posteriores a la fenomenología lo señalaba Gádamer la hermenéutica es un desarrollo natural de la fenomenología pero también la hay anterior a la fenomenología histórica de Husser es decir no solamente el ventano que es el inmediato cuando uno ve ciertas intuiciones de varios de estos pensadores que hemos mencionado ya bajo esta lectura dice bueno está adoptando el método fenomenológico de alguna u otra manera por esto esto y eso claro porque es la indicativa la indicación de Husser respecto de este asunto entonces eso se aplica también respecto de este paso a la acción misma a la acción histórica y en específico y demás porque tiene que ver claro tiene que ver con el asunto otra vez del problema de la verdad que ya también evocaba el propio profesor Bustiglione a decir de Henry la fenomenología permite entender un acontecimiento otra vez por eso el paso a la acción no es nada más la comprensión de la idea de Dios un acontecimiento un acontecimiento además tan aparentemente irracional o imposible como el de Cristo como hijo de Dios y el mismo Dios hecho carne o sea y lo hace porque lo hace precisamente porque los supuestos de la fenomenología se alejan de la verdad del mundo como él la llama para instaurarse en la verdad o sea ahí es donde se encuentra la cuestión y la verdad no es digamos un punto de partida supuesto ya dado predado bajo un método deductivo riguroso medio espinozista no 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 se da en función de la propia constatación de esa evidencia que irrumpe nuestra realidad y a la cual está sometida el resto que es la verdad del mundo la verdad mundana que sería que está sometida a esta verdad del principio manifestativo único y absoluto al que se subordina cualquier forma de realidad y claro también le va a dar la dimensión de vida misma y luego transita hacia Dios y que además en el caso del cristianismo justamente la vida misma encuentra su revelación más patente en el viviente por antonomasia con mayúscula en este caso sería Cristo bueno esto lo hemos mencionado también en la parte en que yo intervino y en las intervenciones de los colegas de una manera muy interesante entonces la respuesta sería que sí hay un pasaje a la acción inmediatamente pero claro los principios teóricos o conceptuales son inevitables para toda filosofía en este caso la fenomenología se absuelve como esta recuperación de la dimensión filosófica en el siglo XX pero repito que recoge partes de una tradición no rechaza este elemento de la tradición aunque no no esté formado en una historia de la filosofía él se forma en la ciencia no importa pero supone hay una valoración de la tradición filosófica sin que necesariamente esté cada rato explicitando esto se inserta de una manera clara pero hay desmarques interesantes que resaltan vuelven contundente digamos esta repristinación de la filosofía que él mismo dice en mi propia fenomenología o la propia fenomenología que estoy yo aquí proponiendo tiene que estar sometida también a esto por eso hay que siempre volver a empezar el immer wieder hay que volver a empezar no es que ya está dado y para siempre no al contrario yo mismo tengo que estar sometido a este escrutinio filosófico que inmediatamente se va a empezar dando a su propia costa por un lado por los discípulos de Gautina y por otro lado por nuestro querido amigo Martin Heide muy bien hasta ahí gracias Eduardo bueno pues con esta última intervención cerraríamos este panel a nombre del centro de investigación social avanzada les agradezco su paciencia y su tiempo espero que les haya sido de provecho despido a nuestros panelistas ha sido un honor que nos pudieran acompañar esta tarde y desearles a ustedes panelistas de nuestra audiencia una feliz navidad y un próspero 2021 muchísimas gracias buenas noches en Europa buenas tardes y provecho en Latinoamérica gracias gracias